Fue la vez de luz que sale de tus ojos, esa luz que alumbra la distancia entre tú y yo, que llena de esperanza mi renglón y esa luz, que recompone lo que compone y esa luz. Fue tu abrazo añil, el que pinta con caricia el candil, que alumbra cada nota de mi voz, mi mando con susurro el temblor de este amor, que se desboca si lo provoca. Y este amor, fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalaban, y el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecha de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Y aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecha de pedacitos de ti. Fue la verde luz, la dueña de mis noches, y esa luz que entrega cada pétalo de amor, que aspira la sonrisa con sabor, y esa luz que recompone mis emociones, y esa luz fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalaban, y el saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecha de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Y aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecha de pedacitos de ti, de tu voz, de tu andar, de cada despertar, del reír, del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Y aunque la noche fue gris, del saber que estoy hecha de pedacitos de ti.